Buenas tardes Gracias. De esta manera, integrantes de la Fundación Dibujando Sonrisas en Pérez Celedón, quisieron darles una muestra de cariño a oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito. El grupo está conformado por 16 personas quienes colaboran en diferentes acciones. Nació hace cuatro años con el fin de llevarle alegría a niños de escasos recursos del cantón durante Navidad. También la recolección de útiles para el inicio de clases. De esta manera, la Fundación quiso aportar y reconocer el aporte que realizan los oficiales de este cantón.